¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les está yendo? Es martes. Y bueno, pues aquí estamos. Encantados de la vida de estar con ustedes. Bueno, no me lo van a creer, no me lo van a creer. En cuanto empiezo, ¿qué prendo aquí para platicar? Inmediatamente. Este, este, quiere saludar. Pero luego, luego me está haciendo así que él quiere saludar, ¿verdad? Que tú quieres saludar luego, luego a la gente. Él, él, pero en cuanto digo buenas tardes, me está haciendo así, ya. Es que es una cosa. Que por cierto, uno tanto que quiere, tanto que quiere, ah, también el otro. A ver. Saluda, Tomasito, saluda. Hola, ¿cómo están? Salúdales a todo el mundo. Tanto que los quiere uno. Que por cierto, a mi amiga Ana, este, con su perrita se la robaron. Ayer se la robaron. Imagínense nada más que ya estén robando perritas. Qué grueso, ¿eh? Perritos, 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 perritas, o lo que sé. Me escribieron, alguien por ahí me escribió y me dijo que a su perrito, que a su mamá iba con su perro y una camioneta llegó y se lo robó. Pero así de robárselo. Y como tenía un ojo, no tenía un ojo, a la vuelta lo aventaron y lo dejaron ir. El perrito llegó solo a su casa. Fíjense nada más, hasta dónde hemos llegado ya a las mascotas, a los perritos. Claro, pero mirando, porque esta amiga, que es alguien muy conocido en el medio, este, ofreció recompensa y todo por su perrita. Y yo lo puse también, tanto en Facebook como en mi Instagram y todo, puse que, donde ofrecen la, dan recompensa y todo. No, 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 no. Yo digo, bueno, ya, ya que te roben a tus perritos, ya. No, 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 no. Qué fuerte, qué grueso. Hay que cuidarlo mucho cuando, fíjense nada más, ahora, cada que lo saques a dar la vuelta. Pues hay que estar todo así, viendo y todo, porque ahora son a los que se están robando. Qué terrible. Pero bueno, esperemos que encuentre su perrito, Dana, y, 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 este, porque qué tristeza da, eh. Mira, cuando se muere, pero bueno, ya se te murieron, ya supiste que ya, pero, pero cuando te los roban, cuando se te pierden, cuando se, eso, que no sabes ni. Ya no los vuelves a ver nunca más ni nada. Ay, no. A mí se me fueron dos. Uy, pero cómo les lloré, Dios mío. Tenía otro Jerry. Se han de acordar muchos de ustedes. Tenía otro Jerry y un, y un Brunito, Bruno. Oh, bueno. Unas tristezas cuando se te mueren y todo. Pero bueno. Oigan, ayer en la noche, yo no veo telenovelas. ¿Por qué? Porque ya no veo casi televisión. Fíjense, este, ahora con las películas, que por cierto, ayer vi también la de la hija del presidente, eh, eh, de daughter presidenta, pues, este, y me gustó la película, eh. Es muy buena, sana la película, lo que pasa una hija del presidente de los Estados Unidos y que, y, 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 que quiere ser una niña normal. Se va a estudiar a, a, a Los Ángeles y, y va a una universidad normal con un cuarto compartido. Y, 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 y todo lo que pasa, porque, pues, bueno, pues, la hija del presidente no puede ser normal, aunque quieran, no pueden ser normal. Una hija de un, un presidente de Estados Unidos, es como las, las, los, el, cuando el rey Juan Carlos, el príncipe que ahora ya es el rey, también como pasaron las hijas y todas las infantas y todo lo que pasa. Lady Di con los hijos y todo, no, son gente que, que no, no, no pueden ser normales aunque quieran. Bueno, pero bueno, está buena la película. Ah, les digo, pero entonces ayer, como era la, el, el, el inicio de la telenovela de Nicandro Díaz, que es mi fortuna, es a Marte. Y Nicandro lo quiero mucho, es un productor que, que es uno de mis, pues, de, de, de mis consentidos. Bueno, casi todos, la verdad. Este, bueno, todos. Bueno, no, dos, no, 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 no. Bueno, total, entonces fui, me puse a ver a las ocho y media de la noche en las estrellas la telenovela. Y cuál fue mi sorpresa, que yo no sabía que estaba Adriánita Fonseca. Adriánita Fonseca ha sido mi amiga de hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y, este, y la quiero muchísimo. Y se me desapareció, se me desapareció, se fue a vivir, creo que a los años, no lo sé. Pero ayer la vi en la novela y me encantó. Entonces pongo yo, wow, la veo en la novela. Y al ratito, en la novela. En el aeropuerto, pa, 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 una balacenta. Y la mataron. Yo creo, yo creo que va a seguir así como las, porque la novela es la esposa de ay Dios mío de David Cepeda es la esposa de David Cepeda y bueno David que bien hizo cuando le avisan y todo muy raro, no estuvo bien está bien la novela me gustó los ricos, los pobres bueno ya saben los ricos, los pobres, los infiel no, no, Sergio Sendl tenía que ser el villano y Chantalita Andere también y este muy fufurufa está bien, me gustó la novela pero tampoco me crean que la voy a ver porque no me enlazo porque hoy tengo otra cosa, porque mañana tengo otra cosa y luego no las veo y me da muchas ansias estarlas viendo entonces pues me están muy desabrochaditos pero bueno, que no enseñe no venden si ya sé que les dio risa ya, ya, bueno de todas maneras oye, no, pues todo bien felicidades a a mi a mi querido Nicandro y y que bueno que le vaya muy bien y todo eso pero oigan fíjense que yo creo que yo ya si ya ya estoy fuera de onda totalmente pero ya pero totalmente ¿por qué? porque yo recibo el Reforma todos los días yo lo recibo y cada vez me doy cuenta cuando veo la sección de espectáculo ya de política ya ni hablemos porque no conozco a nadie a nadie antes conocía desde el presidente al secretario al tesorero al traca 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 hoy no conozco a nadie de la política ni me interesa nada de la política nada 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 ya ya pasa pero pero de la de la sección de espectáculos tampoco conozco a nadie a no ser que sacaron bueno lo del velorio de mi querida de Enrique Rocha bueno pues si este dando la que ni la hermana de Rocha dice que cree que le dio un infarto pero no está muy seguro pues fue natural la muerte la verdad fíjense yo dije bueno es que también fumó mucho pero ya tenía 10 años sin fumar pero como siempre estaba con el cigarrito y la copita cigarrito y la copita pero bueno ya está en el cielo o donde quiera que esté pero para mí están en el cielo bueno en total pero bueno la sección de espectáculos fíjense nada más está en la portada San Vincent ¿quién es San San Vincent? San Vincent es una cantante que viene a un concierto en el Corona Capital no sé ni quién es ella ni dónde es el Corona Capital fíjense nomás ya cómo estoy ya nada no sé que viene a un concierto luego viene una foto grandísima también de Travis o Travis Scott que tampoco pero ya vi ahí y que era un rapero que provocó tenía un concierto en Houston y ahí hubo muchas muertes porque creo que muchos chavos se dejaron contra al escenario y se apachurraron y se asfixiaron y murieron muchos pero así las fotos grandísimas y yo no sabía quién era este hombre este luego Camila Cabello que está vendiendo su casa en tres millones 950 mil dólares nos interesará a los mexicanos que Camila Cabello esté vendiendo su casa en cuatro millones de dólares no sé yo me pongo a pensar a quién le interesará la venta de la casa de Camila en primer lugar yo no sé ni quién es Camila lo repito yo ya estoy fuera de onda yo ya estoy ya ya estoy en otro mundo yo me quedé imagínense nada más en Los Panchos o sea como en Martín Urieta en Don Vicente Fernández hasta el Potrillo Luis Miguel todo eso pero ya todo ya no conozco y fíjense otra aquí me anoté todo Renato bueno este sí este sí tiene 86 años 86 años pero también un escándalo de fotos y todo Renato Casero un italiano y dice que se haga unos pósters de películas le interesará a la gente lo que pasa con Renato Casano Casaro Casano Casaro Casano ya ni me acuerdo ya no sé en dos minutos acabé la sección de verdad y luego subastan el vestido de Ami Wayne House que es como el vino de casa Wayne el Wayne House Wayne vino house casa como el vino de la casa ella murió a los 27 años de una sobredosis y creo que en el último concierto están vendiendo el vestido de esta cantante que fue trágica su muerte en su casa con la sobredosis y todo eso canso bastante lo comprará alguien aquí ustedes díganme porque a lo mejor yo estoy mal a lo mejor yo estoy muy mal a fin que ahorita me contesto que por cierto no traigo saluditos porque me tengo que ir rapidísimo porque tengo un compromiso ahorita es una pero este mañana mañana mando saluditos y todo eso pero que que linda gente de todo lo que me pone y luego que están viendo la entrevista que me hizo Marapatria en casa de Mara que ya van ciento y tantos mil visitas ya apenas ayer ayer fue el primer día pero pero bueno este quiero darle las gracias miren vean Takasamle miren vean ustedes si estas personas de esta tienda que son shop online aquí tienen shop online aquí miren lo que me regalaron miren que bonita camisa miren que bonita camisa me la iba a poner pero como ya me voy ahorita a un lado esta esta me gusta como para para acapulquito como para vean que bonita miren 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 y traigo el cubrebocas también de juego miren miren que bonito miren que uuuh como ven así es que muchas gracias que bonito me encantó el color y todo muchas muchas gracias Takasam miren aquí está 33 37 21 es como de Guadalajara el teléfono 33 37 21 6 9 7 6 miren aquí está muchas gracias y bueno pues este ya me tengo que ir y ya saben que los quiero mucho y los quiero ver triunfar misadita hasta Monterrey te mando muchos besos pásenla muy bien hay que seguir cuidándonos y pues que tengan una bonita tarde los quiero